Buenas tardes, buenos días o noches. Bien, en este video venía a hablarles acerca de unos nuevos entre comillas, procesadores que salieron de AMD. Bien, particularmente serían el Ryzen 3 1200 AF y el Ryzen 5 1600 AF. Bien, ¿en qué consisten estos procesadores? Los procesadores consisten básicamente en una reedición, un refrito del Ryzen 3 1200 y del Ryzen 5500, 1600, perdón. Pero en este caso en una ideología un poco más moderna. Estamos hablando de que los Ryzen 1000 originalmente eran de 14 nanómetros y estos nuevos Ryzen son en 12 nanómetros. Por lo tanto, tiene un IPC un poquito más alto y tiene un rendimiento un poquito mejor. Bien, eso es la teoría. Y lo interesante es el precio particularmente. Bien, yo particularmente no puedo tomar una referencia a cuánto valen aquí en Uruguay porque particularmente aquí en Uruguay no se consiguen. A día de hoy todavía no se consiguen. Al momento que yo estoy viendo este video, acá no hay, no existe. Pero podríamos más o menos tomar una idea de que va a ser más económico que un Ryzen 3 es 2200, pero un poquito más caro que un Atron 200G o un Atron 3000, por ejemplo. Bien, más o menos ahí. Entonces, tendríamos, estamos hablando de un procesador que estaría aquí en Uruguay y el día que llegue, cuando llegue tendría que estar, por lógica, tendría que estar en torno a los 100, entre 100 y 120 dólares. No más de eso. Estamos hablando del Ryzen 3. El Ryzen 3 no podría, no podría valer más de 120 dólares. Porque ya, si se ve, ya 150 dólares, por ejemplo aquí en Uruguay, por 150 dólares conseguimos el 3200. Pero yo sé que el precio internacional es un poquito más abajo. Yo sé que el precio internacional estaríamos hablando de unos 80 dólares, más o menos. Entre 60 y 80 dólares, depende del lugar donde lo cuentes. Bien. Siempre estamos hablando de Ryzen 3. El Ryzen 5 va a salir un poquito más caro, seguramente. El Ryzen 5 va a salir un poco más caro porque estamos hablando de un procesador de 12 y los 6 núcleos. Sí, 12 y los 6 núcleos. Ahora, vale la pena. Yo particularmente vi personas, particularmente estaban diciendo que este era el mejor procesador precio-calidad de la gama baja. Bien. Que incluso sería mejor que el Ryzen, o sea, que incluso sería mejor que los nuevos Ryzen Atron. O sea, que el Atron 300G, el Atron 3000G, perdón, que es un Atron Ryzen. Bien. Y esta particularmente, el problema que yo tengo con estas afirmaciones son las siguientes. Y es que en todos los lugares donde yo he visto que hablan de este procesador, dicen que es barato, entre comillas. Y cuando van a hacer un ensamble, utilizan una mother B450 y utilizan memorias a altas frecuencias. Y no solo eso, sino que también, para sacarle ese rendimiento, pone el procesador a 4.0. Bien. Bien. Entonces, las pruebas de rendimiento se hacen con el procesador a 4.0. O sea, se hacen con el procesador, haciéndole un pequeño overclock de 3.1 a 4.0. Bien. Entonces, estamos hablando de que si el rendimiento que tú le puedes sacar a ese procesador está determinado por que necesita sí o sí usar un overclock. Bien. Recordemos que es un procesador de 4 hilos y 4 núcleos. Estamos hablando de que el presupuesto que vas a utilizar para ese procesador de por sí es bastante más caro. Bien. Pongamos un ejemplo. Un procesador que más o menos podría, o sea, la idea de este procesador es que este procesador tendría que estar en cantidad de hilos y núcleos tendría que estar compitiendo con un 9100F. Bien. Aquí en Uruguay los 9100F son bastante caros. Comparados con ese procesador tendrían que ser más caros. Pero la ventaja que tiene en este caso un 9100F es que un 9100F tú lo puedes poner en una mother H310 y utilizar memorias a frecuencia de stock. Bien. O sea, puedes usar memorias a 2400 MHz. Y aquí en Uruguay a día de hoy una memoria de 2400 MHz, 4 GB de memoria de R4 a 2400 MHz, se puede conseguir por 20 dólares. Por 25 dólares creo que está. Estoy haciendo una conversión más o menos porque yo me fijé en los precios en el importador. 17 dólares en el importador, así que termina siendo, traduciéndose en precios finales, unos 30 dólares más o menos. 30 dólares. 4 GB. Entonces tú puedes poner, incluso podrías ponerle 8 por 60 GB. Perdón, por 60 dólares, más o menos. A 2400. Ahora. Lo mismo con un H310, una mother de gama baja, una gama de entrada. Bien. Ahora, en el caso del Atron, perdón, en este caso, en el caso del Ryzen 3 1200, tendrías que inevitablemente irte por una mother B. Que ya sea una B350 o una B450. Una mother de gama media. Y una mother de gama media te va a salir 15 dólares, 20 dólares más caras que una mother de gama de entrada. Bien. Usamos por eso. Y después vas a procesar memorias a una velocidad más alta. Porque por el bendito Infinity Fabric que tiene Ryzen. O sea, conexión interna que tiene entre los procesadores. Que es a mayor velocidad los núcleos. Bien. O sea, a mayor velocidad de memoria la conexión entre los núcleos es más rápida. Y funciona mejor. Y además también. Tendrías que ir por una B350 o por una A. O una B450. Por el hecho de que vas a tener que hacer la overclock a 4.0. Entonces, estamos hablando de que vas a tener que gastar 20 dólares más. 20 dólares más para comprarte una mother de gama media. O de gama, sí, no de gama de entrada. Pero tampoco una. Sí, una mother de un chip de gama media. Vas a tener que gastarte bastante más en las memorias también. Bueno, estamos hablando de que aquí, por ejemplo, en Uruguay. Las mother. Las memorias a 3200, por ejemplo. Ya ni siquiera a 3200, sino a 2.299, por ejemplo. Que estaría un poquito para abajo. Están en torno a los 60, 80 dólares. Las de 4 gigas. Bien. Entonces, las de 4 gigas valen eso. Y particularmente puedes encontrar que hay packs de... De 8 gigas. O, perdón. Pack de 16 gigas. Por 150 dólares. Bien. Entonces, el precio se va... Es otro. El precio es otro totalmente. Armar un APC con los mismos requisitos que un 9100F. Al fin y al cabo tendrías saliendo lo mismo que un 9100F. O incluso más todavía. Si tomas en cuenta las memorias. Bien. Porque en un 9100F tú puedes comprar... Por 30 dólares puedes comprar la madera. La memoria puedes comprar por 30 dólares. Bien. O sea, por 60 dólares te puedes comprar 8 gigas de memoria. Y con... En el otro lado, por el lado de la AMD. Para comprarte un solo slot. Deja gastarte más o menos unos 60 dólares. Más o menos. Un solo de esos slots. Bien. Entonces, el detalle es que... Ok. El procesador vale más económico. Pero todo lo que está alrededor... En el resto de... Por fuera... Es más caro. ¿Y cuál es el problema? Que el Ryzen 3 no rinde lo mismo que el 9100F. El 9100F tiene mejor rendimiento. Valdría la pena, si tú me dijeras... Valdría la pena. El detalle es... ¿Cuánto... En qué momento vale la pena... Un Ryzen 3 1200? En el momento de que... Si yo me compro la memoria... Comprando la memoria... Comprando el procesador... Al mismo precio... O menos... Que el 9100... ¿Bien? Que el equivalente en Intel... Me gasto eso en el procesador. Entonces... Haciéndole la cuenta... Si yo me gastara... En vez de gastarme... 60 dólares en cada DIM... ¿Bien? En el caso del Ryzen... En vez de gastarme 60 dólares en cada DIM... Me gastara 30... Como me estoy gastando en Intel... Y en vez de gastarme 80 dólares o 90 dólares... En la madre... Me gastara 60... Como me estaría gastando en Intel... En ese caso... Si habría una diferencia... Porque estaría gastando lo mismo... En los otros componentes... Y estaría ahorrándome un poquito... En este caso... Agarrándome unos cuantos dólares... En el procesador... ¿Bien? En ese caso... Si valdría la pena... Pero el atajo es que... La realidad es que no es así... La realidad es que no... La realidad es que no... No termina siendo más barato... Y esto... Ojo... Esto lo estoy tomando yo... En base a precios nacionales... Pero sería lo mismo... Si yo te digo que acá en Uruguay... Se puede conseguir una madre... Una memoria de DR4... A 20 dólares... A 30 dólares... Seguramente a precios internacional... Esa misma memoria... Vas a conseguir por 15... O por 12... Entonces... Va a terminar saliendo... Es lo mismo... A precios internacional... Va a ser lo mismo... A precios internacional... Trayendo las cosas de afuera... O comprando afuera directamente... Comparando en otros países... En otras partes... Que no sea Uruguay... Va a ser lo mismo... Porque si aquí... Yo te digo... Si aquí en Uruguay... Vale 30 dólares... Una memoria... DR4... De 4 gigas... Bien... En Estados Unidos... O en eBay... A precios internacional... Va a salir... No va a salir 30... Va a salir... 17... O va a salir 15... Bien... Y lo mismo podemos hacer de procesador... Lo mismo podemos hacer... Del resto de las cosas... Uruguay no es una burbuja... Uruguay en cuanto a... En cuanto a relación de precios... Va a pasar lo mismo... Te va a pasar... O sea... Es una... También... Es algo lógico... Una memoria... Memorias... De... De bajas velocidades... Y de bajas... Y de bajas capacidades... Llega un momento que... Va a bajar su precio... Así es como funciona... Así es como funciona el mercado... Y esto va a pasar siempre... Entonces... El detalle es que tú vas a tener un componente... Que quizás el componente es un poquito más caro... Pero ese componente con... Con... Haciendo paralelismo entre lo que es el I3... Y el... Raiz en 3 en este caso... El I3... Puede funcionar con... Componentes mucho más económicos... Como serían la memoria... Y la... Mother... Bien... Y tenemos un buen movimiento igualmente... Por lo más que particularmente... El... En este caso... En este caso... El... I3 te pide... Memorias de 2666... Pero igualmente... Ese procesador... Con memorias... A frecuencia más baja... Como serían 2400... Va a tener un buen rendimiento de... Lo mismo... Detalle es... Incluso... Detalle es que... Los Ryzen... Te van a pedir memorias de 3600... No de 3200... O de 3000... ¿Se entiende? Yo estaba haciendo un cálculo... Básicamente lo que yo estaba haciendo... Es con 3000 o 3200... No con 3600... Como dirías ponerle un Ryzen... ¿Bien? ¿Se entiende? Al fin y al cabo... Los componentes extras... O sea... Con tu... Para tu decir que es una buena calidad... Precio y rendimiento... Tenés que tener en cuenta... No solamente lo que vale el procesador... Sino que lo que valen... Los componentes específicos... Que están alrededor... ¿Bien? En este caso los componentes específicos... Son la madre y la memoria... ¿Bien? Porque el resto de los componentes... Ya serían... Lo que sería el disco duro... Lo que sería el gabinete... Lo que sería... El resto de los componentes... Incluso la gráfica... Tú la puedes poner... Tanto en Intel como en AMD... Básicamente... La misma gráfica... La misma gráfica... Mismo disco... Mismo gabinete... Lo vas a poder poner... Tanto en un ensamble de AMD... Como en Intel... Entonces lo que nosotros tenemos que tomar en cuenta... Es eso... Los tres componentes básicos son... Memoria... CPU y RAM... Perdón... Mother... CPU y RAM... Esos tres componentes... Y para determinar... Cuál de los dos... Cuál de los dos ensambles... Es más económicos... Tendríamos que... Sumarlas... Tenemos que sumar... Esos tres componentes... Y a día de hoy... Como están planteadas las cosas... Con ese procesador... Con los dos procesadores que tenemos... Bien... 9100F... Va a rendir mejor... Porque eso es innegable... Este nuevo... 1200AF... No rinde igual que un 3200... Rinde menos... Bien... Y el 9100F... Es un procesador que compite con el... 3200... O el 2200 igual que incluso el 3200... Entonces... Si tenemos un procesador... Que rinde menos... Y que... Hacer un ensamble... En este caso... Los tres componentes principales... Serían Mother... Procesador y Memoria... Es más caro... ¿Cuál vale la pena realmente? Eso ya se alejo a su elección... Para mí particularmente... Vale más la pena el 9100F... Bien... Pienso yo que vale más la pena el 9100F... Pero también entendería... Que hay personas que pueden querer comprarse... Ese... 3000... Ese... 1200... AF... Pero... Téngan en cuenta eso... Siempre teniendo en cuenta que... No es un ensamble económico... Si vas a comprar eso... Primero que nada... Tén en cuenta que el rendimiento que vas a tener es pobre... Para el precio que vas a estar gastando... Bien... Vas a estar gastando... Vas a estar... Eh... Gastando mucho dinero... Y vas a tener poco rendimiento... Bien... Eh... En principio... Después... Ya si decimos... Bueno... Ok... Le hacemos un overclock... Como comprarse una madre... B450... Le haces un overclock... Más allá de esos 4.0... Hasta 4.5... O 5.0... Que ya vas a apreciar un... Un poquito más de trabajo... Puede que le puedas sacar un buen rendimiento a ese procesador... Pero en principio... Como que haya precio... No es... Como que haya precio... No es... La mejor opción... Y bueno... Ahora si nos vemos en la próxima... Hasta luego... Hasta luego... ¡Suscríbete!